Saludos para todos, ahí está la mascota del Puebla. La peor ofensiva del campeonato contra la peor defensiva del torneo. La peor ofensiva es la del Puebla, la peor defensiva es la de Chorizo Power. Silbatazo del cantante Guerrero, ha comenzado el partido. Muy conocido por estas latitudes en donde ya jugó con el conjunto de la franja. Relevo bueno que hace Chalala, pedía primer palo. ¡Fernández! ¡Mira Fernández! Les decíamos que le estaba despuntando. Que estaba despertando. En momentos de ahí donde puede ser que el Toluca pueda aprovechar esa situación. Se abre espacio para Tabó, puede ser peligroso. Sigue Tabó, clavó el centro hasta el primero. El remate va al palo por parte de Saldívar, que anticipó a todos metiendo la pierna izquierda. Fardo va levantando la cabeza en este instante, la toca hacia atrás. Puede ser para el Toluca, llegó Fernández, llegó Fernández, sigue Fernández, arreola, se barre. Ya se lesionó a Arreola, se lesionó a Arreola. Y ahí haga el disparo muy tibio por parte de Güemes. La van a revisar. Se ve Fernández, digo, una pena porque al final de cuentas condiciona el partido. Lo va a molestar. Centro en la cancha, 20 minutos pasados. Mira Fernández derramarse de tres dedos, pone a Canelo. Canelo, Biconi sale mal, la tiene Canelo, va contra Biconi, Biconi se mantiene. Duelo sudamericano, sigue Canelo, la toca. Atención con Fernández, Fernández le va a pegar a portería. En el fondo la tapa a Zabala. El pase que hace Fernández, madre, santa de todos los dioses. Qué bueno que no lo expulsaron. Se juega, el chaparro este juega. Y la verdad, más allá de que me parece que es injusto que sigue en el campo, es un futbolista de estos que no sobra en el fútbol mexicano. Bueno, recuperación que tiene Güemes, atención con esta, se abre un hueco tremendo por el costado de la derecha. Avanza el Toluca, la tiene Pardo, del otro lado está Fernández, sigue Pardo, enganchó, no tiene zurda, la toca. Llega Canelo, Biconi. No, lo de Pardo es de otro partido, ¿no? Es de otro partido, es cierto. Primera ocasión que agarra a Nicanos. Y el mortero de la vena también llegó a ser parte, ¿no? También esa media cancha, ¿no? Chepo, Marcelino Bernardo y mortero de la vena. Atención que aquí está Osvaldito, tiene el primero, el remate, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! Es como cabalazo. Mira, y Talavera, pues se ve que no hizo la macumba, pero le terminó tapando la jugada al propio Abella. Que Abella de pronto, por velocidad y por fuerza, ha ganado en varias opciones, por derecha y por izquierda. Cambio de juego interesante, tiene que ir a marcar, entonces Güemes los agarran muy mal parados a los del Toluca. También Escamilla estaba en esa zona. ¡El remate, gol! ¡Gol! 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 ¡Del Puebla! ¡Apareció Tabó Fútbol en tus manos! Tratar de estar más tranquilos una semana. Atención que aquí la quiere el propio Castañeda. ¡El disparo! ¡La pelota pega en el palo y se escapa! En la primera que toca, el recién ingresado, raspó el palo derecho del guardameta Bicconi. Y el uruguayo recién llegado al fútbol mexicano, Maximiliano Araujo. Llega Fernández, hay un hueco gigantesco, Saldívar. Le pasa a Hernández. Hernández clavó un centro, veremos a Gigliotti que trata de competir. ¡Pardo! Esa fue la parte sorpresiva. Atención, Reyes clavó el centro, está el tercero para el pueblo. La pelota se alarga, llega el disparo. Hasta los del Puebla mejor defienden que los del Toluca. ¡Saca desde el fondo! Rompería una racha de cinco juegos consecutivos sin victoria. El Puebla, arriba el trazo y el remate de cabeza. A raíz de lo de Fernández que pisó ahí. El Toluca se olvidó de jugar a la pelota. ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¡Talavera tapa! ¡Atención! Casi mete el gol, Chumacero. ¡La tapa otra vez Talavera! Sí, llega con... Se acabó el partido, Seguito, ya se acabó. ¡Se acabó, se acabó! ¡Ya, Seguito, ya! ¡Va a ser el otro, el tercer! ¡Ya! ¡Ya!